El ceviche es un producto muy fresco, es vivo, es un producto directo hacia el plato que no demora más de un minuto y medio en preparar. Este ceviche tradicional que solamente contiene cinco elementos está siendo reconocido porque da el inicio de lo que puede ser la gran variedad de ceviches que tenemos actualmente en nuestro país. Es un plato muy atrevido, es un plato donde nosotros como chef podemos plasmar nuestra trayectoria en solamente un minuto y medio y tratar de llegar a agradar un paladar. Desde buenos insumos, productos frescos, del mar hacia la mesa principalmente y los productos agrícolas frescos, eso es lo que nos permite tener un gran plato. Soy Omar Lechuga, chef oficial de la Embajada del Perú en los Estados Unidos. El ceviche es cultura, tradición, es historia, porque en cada bocado que nosotros plasmamos técnica, plasmamos cultura, plasmamos historia, plasmamos tradición y en cada bocado van a sentir esa frescura y ese picor de un gran plato peruano. Donde nosotros encontramos importancia de un reconocimiento en la humanidad, desde el agricultor hasta la persona que nos consigue la pesca y lo lleva a nuestra mesa, desde acompañar a mi madre a hacer las compras, solicitar que prepare el ceviche, hacer el corte, era como un ritual estar cerca de ella, ver la preparación, ver la forma de cómo lo cocinaba, recordar aquellos momentos en los que uno se daba vueltas por la cocina mirando cómo era la preparación que ejecutaba mi madre. Es muy importante para un chef peruano aquí en los Estados Unidos o para un restaurante, porque nos permite traer en cada bocado recuerdos, parte de nuestra historia que hemos vivido en nuestro querido país. Tenemos 5 ingredientes que están en el pescado, el limón, la sal, el ajilimo y la cebolla. Empezamos la preparación haciendo cortes al pescado, luego vamos a agregar sal, empezamos el proceso de deshidratación del pescado, luego vamos a agregar el ajil picado, el ajilimo, la cebolla y al final vamos a colocar el limón que es un exprimido, para que podamos juntar y equilibrar todos los sabores. Vamos a rectificar la sal y lo vamos a servir y ya tenemos con tan pocos elementos un grandioso plato. Cuando un comensal norteamericano prueba el ceviche dice que es un plato maravilloso, que es un plato muy fresco, muy bueno, equilibrado, lo invita a seguir consumiendo, a probar en diferentes lugares y le explicaba yo a los comensales que tiene mucha cultura, mucha historia. Tener una calificación, tener un desarrollo por parte de la UNESCO y declararlo como patrimonio de la humanidad es muy importante para nuestro país porque nos dan la posición, nos ubican en el espacio donde tenemos que estar muy bien posicionados con un gran plato que trae marcado nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!